Estas imágenes ubican a los televidentes en el Salón de Conferencias del Colegio de Abogados con motivo de la realización de una charla sobre ceremonial empresario e institucional claves de una comunicación correcta y exitosa a cargo de la prestigiosa profesora Estela Folino. Un auditorio muy interesado en conocer cómo negociar eficientemente, cómo aplicar sus conocimientos de y hacia otras culturas, además de optimizar su imagen personal y profesional, aprovechó al máximo los conocimientos de esta profesional que por espacio de varias horas visitó Corrientes.